Tener a Uruguay es un sueño que desde chico es lo máximo que te puede llegar a pasar. La verdad que yo nunca me hubiera esperado estar en este lugar. La piscina junto con el club para mí es mi segunda casa. Uno valora mucho lo que es el club, lo que es el ambiente, lo que es el entorno. Y bueno, la verdad que es muy agradecido también con el club y muy agradecido con Javier que siempre me trató como si fuera un hijo. Llegar a un Juego Olímpico es durísimo. Una recompensa a todo lo que uno entrenó. La camiseta excelente inspira muchísimo. Muchísimas cosas. Uno piensa en la gente, piensa en el país. Cuando tiene la camiseta puesta y quiere dar el máximo que tiene.